Buenas gente, estamos en otro video mas, un video un poco diferente, asi es, en Call of Duty Black Ops con el Feu Feu saluda, ¿Qué pedo? ¿Por qué te sales? No, no, ya wey, privada wey, chingues su madre, me arrepamos Vamos a ver como nos va Feu en este gameplay de Black Ops Si la armas o no wey? No tengo armas No wey, que si la armas jugando, no que si tienes armas pendejo Ah no, no la armo Muy bien Feu, tu nada mas, mas o menos, ten y me acuerdo, tu nada mas cubre unas ventanas y a ver como nos va Animo Si te acuerdo ambis wey Maldito Con mis camaradas, sin pedos, fumando bucanas Animo, fumando Fumando bucana Y tambien los curo, no ni madres Ah valiendo madre, ya me mate Ah 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 Soy la tentacion Soy el que se saca Porra Feu, llegaron los zombies ¿Quién quiere besarte asi de repente? A la verga No tienes la oportunidad Pone Monkey No 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 Osea, la pilicita tiene municion infinita, no va que no? O si No me acuerdo No Mira Feu, me estas metiendo Feu, que pedoo ¡Vamos! ¡Ahora el tech! ¡De dónde se mete los objetos! ¡Oh! ¡Bien, feo! La primera oleada ya salgo. Y aún tengo armas. ¡Ya sé! ¡Uh! ¡Yo soy la tentación! ¡Oh! ¡Llevo esponja! ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, bumbo! Ya vienen los peos. Se parecen a ti feos, están igualitos. Yo soy más sexy. ¡Oh chicas, se metieron! Aguante, yo me los encargo, yo me encargo. ¿Toma? ¡Toma! Están desgraciados, no me encargo de ellos. ¡Ah! ¡Uh! Con mis camaradas. No mames, me contactaste esa canción, wey. No sé. Fumando bucadas bien pilas en la camioneta. Levantando maletas. ¡Oh, gente! Levantando gente. ¿A que aprender a rapear feo con el dinero? ¡Ah! Dinero, dinero, dinero. El dinero es dinero, aprende algo, dinero. Yo soy productivo porque yo gano dinero. Yo soy rico viajando en mille por todo el mundo. Si te metes una bala, pues no te clavas, porque estás tan gordo que no te clavas. Ok, ok, ok. Ando bien traumado con esa pinche rola. Verga, wey. Lo peor es que esos tipos no se trauman a la verga. Están más sanos que nada los tipos. Están más sanos que nada. Lo que sea de sano mentalmente. ¿Por qué? Están saliendo, chaval. De ocho tiros que tiene la pistola, no me has ledido. ¡Oh, te llegan! ¿A mí? ¿De dónde? ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Hora el puto! ¡Hora feo! ¡El tiro, el tiro! Muy bien feo, muy bien feo, Max Amor. ¡Hora el puto! ¿Cómo le hice? Sí podemos, pero sí podemos, sí podemos. Venga, venga, venga. Con mis camaradas... Volando. Volando cabeza, saltosa, traviesa. ¡Somos sanguinarios locos! ¡Los gusté, meté! ¡Los gusté, meté! ¡A mí no! Dale, dale, güey. ¡Oter to move! ¿Cómo hablan? ¿Hablan en ruso, no los vatos? Creo, güey. ¡Ay, suposo! ¡Por suposo! ¡Rome! ¡Miche feo! ¡Quien es Cardinal CRN! ¡Estás bien feo! ¡Y ya se metieron! ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Sumbich! ¡Hora son bich! ¡Hora son bich! Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Hago feo! ¡Hago detrás de ti, feo! Tranquilo. ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Feo, abre la puerta! ¡Hala! ¡Ay, qué bueno, güey! ¡Ese chido me falta! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Ya con esto me la pedo! ¡Es muerte instantánea! ¡Sí! ¡Hala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos a abrir la puerta, güey! ¡Hay que avanzarme! ¡Sí! ¡Cuál? ¡Pues la única que hay, güey! ¡No! ¡La de arriba! ¡No! ¡La de arriba! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Ya vamos a las cinco! ¡Y ahora aparecen los perros! ¡No! ¡No! ¡Y la caja! ¡A huevo! ¡Ya! ¡Te cubro! ¡No mande, güey! ¡Qué cagada me dieron! ¡Uy! ¡Yo cubro acá atrás, güey! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ah! ¡Esta es su función! ¡Muchas so-gambios, güey! ¡A huevo! ¡Huevo, por la espalda! ¡Voy, a huevo! ¡Muchas so-gambios, güey! ¡A huevo! ¡Huevo la final! ¡Y la final! ¡Fuga, vaca! ¡Galigo, vaca! ¡A la mierda, a la mierda! ¡No, wami, güey! ¡Está bien oscuros, el pedo! Vámonos, vámonos, vámonos He hecho otra arma ¿Qué prendeja es esta? ¡Ah, el arma! ¡Qué vergas! ¡Ah, es un explosivo! Sí, güey, a huevos ¡Huevos! ¿Qué es lo que me tocó? ¿La Raid? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mami, es feo! ¡Uuu! ¡No experiencias pendejadas! ¡Mami, me tocó esta débil, ¿te? ¡Mata de un tiro a los zombies! ¡Los zombies es feo! ¡La verga! ¡El tiro feo, el tiro! ¡A verga, no, 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 no! ¡Vaya cabrón, hasta que me toca algo bueno! ¡Vaya cabrón! ¡Ay, güey! ¡Aca! ¡Vente, vente! ¡Aca, aca! ¡Hay que quedarnos aquí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sí! ¡Estamos bien, vamos bien, vamos bien, estamos bien! ¡Estamos bien, estamos bien! Hay vuelto, hay vuelto Vámonos, venga Uy, muy a huevo wey Vente, para acá atrás feo, acá Acá atrás las mamas wey Acá no nos agarran wey Ahí ven los perritos wey Acá, 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 feo, feo, acá Y eso por qué? Ah, ok, ok, ok Al tiro Vénganse, vénganse culero Vénganse, puto Vale, pinche perro, corriéndose Vuelve, puto Vuelve, puto Vuelve, puto Ay, tu puto Vuelve, al tiro Uy Vuelve, se me ha recargado wey Dale, 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 afu Déjame, déjame, déjame ¡Nooo! No, manches Ni pedo, feo Hasta aquí esta pinche miniserie de Black Ops Espero que la hayan disfrutado LOL No duramos ni verga wey Somos nos Entonces ya vi wey Recuerden dejar su like, suscribanse y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!